El objetivo de hoy es básicamente alertar lo que está sucediendo con el caso además de un hombre inocente, de un líder político nacional como Leopoldo López. Queremos alertar a Venezuela, al mundo, un juicio cooptado, un juicio con falta de transparencia, comprometido, desequilibrado, desigual, que solamente conviene a una parcialidad política, no al pueblo de Venezuela, a la justicia y a la transparencia en Venezuela. La juez, Raúl Estobar Guillén, juez de sede de control, los fiscales, Narta, Sanabria, fiscal segunda, Franklin Nieves, fiscal 41, Juan Ramón Canelán, fiscal 45, han empujado este desequilibrio. Han empujado recusar absolutamente todos los testigos, más de 60 testigos. Dejaron un solo testigo presencial, niegan pruebas claras de lo que está pasando. Cuatro pruebas negadas, echadas para atrás, como diríamos popularmente, por el desequilibrio. Que no se separa de lo que está pasando con Daniel Ceballos. Evidentemente, con Daniel Ceballos hubo un secuestro. Como se ha secuestrado la justicia en Venezuela, al ver un caso como el de Leopoldo López, que no hay, porque no tienen cómo sustentarlo, porque no aceptan ningún tipo de testigos. ¿Quién confía en la justicia hoy en Venezuela, cuando el año pasado hubo 25.000 asesinatos, de los cuales el 92% sigue impune hoy? Eso es lo que viven los venezolanos, que se meten en sus casos, como Gaby Arellano, que destruyeron su residencia en Mérida. La mañana de hoy, cercano a las 9 de la mañana, mi residencia, donde he vivido toda mi carrera universitaria en la ciudad de Mérida, en el apartamento ubicado en las Unidas de las Américas, fue tomado, saqueado, por entes de la Guardia Nacional, colectivos de Utopía 78, y la policía del gobernador Alexis Ramírez, irrumpieron el edificio, destrozaron la puerta principal del complejo residencial, con la tanqueta, ingresaron a fuerza, rompieron la puerta principal del edificio, ingresaron al apartamento donde yo resido, estaba la dueña del apartamento. No le hicieron nada, solo le dijeron que le mandaron un mensaje a mí, que si seguía hablando me iban a matar. Lo he dicho y lo sigo diciendo. No hay suficientes balas, no tiene suficiente cárcel Nicolás Maduro, ni suficiente tanquetas para doblegar un pueblo que no tiene miedo y va a seguir en la calle. El sábado lo demostramos. Somos millones los que estamos buscando un cambio político en Venezuela. No nos van a callar, no nos van a doblegar, no van a tener nuestra obediencia ante un sistema dictatorial, que lo que están escopiando, lo que está viviendo el pueblo de La Habana. Ante eso, seguimos en la calle con vehemencia. El conflicto no es Gabriel Llanos, Juan Requeceño, algunos dirigentes. Aquí el conflicto es un pueblo claro, sin miedo, que les da la espalda a ustedes cada vez que hablan. Porque Nicolás Maduro, te quedaste sin pueblo, te lo demostramos el sábado. Y eso es lo que te tiene temblando en Miraflores. El pueblo con los estudiantes y todos los factores de la fuerza de vida del país va a seguir en la calle. Yo estoy en la ciudad capital, ellos lo saben. No entiendo cuál fue la excusa de llegar a mi residencia en Miria o llegarle mensaje a mi madre donde está. No me van a intimidar, estoy clara que pegada a la constitución, con la verdad en mi mano, como están todos los venezolanos en la calle, vamos a conquistar la libertad de Venezuela y eso no lo van a detener ustedes con unos pocos mercenarios, unas balas y unas tanquetas. Gracias.